Júbilo, eso, sigamos gozando El poder tropical Quiero alabar yo sin caer Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Yo quiero ser tu voluntad Señor yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Solo a ti Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Estoy enamorado De ti Señor Díselo Señor Quiero adorarte sin parar Todos los días Todos los días Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Solo a ti Solo a ti Solo a ti Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey Si tú eres el rey El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy El rey de mi vida A ti yo te rindo todo lo que soy El rey de mi vida El rey de mi vida El rey de mi vida Yo te rindo todo lo que soy Y te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, rey de mi vida El número uno en mi corazón Aquí yo te río todo lo que soy Si tú eres el rey, rey, rey de mi vida El número uno en mi corazón Aquí yo te río todo lo que soy Y sigue Cada semana Y llegamos de nuevo Los siete millones de votos de poder divino Y a ver toda la juventud en esa noche Quiero escuchar a los dos Y ese grito de júbilo Y el grito de victoria Eso ¡Ausame! Muchas gracias En el principio Dios creó los cielos y la tierra Que hizo la música para su adoración Originarios de Zalabán por la costa de Zola Son Los mensajeros de Cristo La máquina del swing Muy bien Muy bien Buenas noches a Guatemala Buenas noches a Guatemala Es más sana ¡Ey! A ver, sube la mano arriba Con la mano arriba Sube la mano arriba Sube la mano arriba Sube la mano arriba Y sube la mano arriba Y sube la mano arriba ¡Eso! Venga un brito de júbilo ¡Uh! Algo diferente ¡Eso! 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 Hasta el grado De acusantes Los pasajeros De Cristo, de Cristo Para todos los hermanos católicos de corazón Alaba al Señor Y a mi mamá que vos dirás No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir No quiero olvidar Las cosas que cargaste para mí Lo que me dices los haré por ti No tienes que buscar a nadie No quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí está mi duda Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Se acorde el bueno Ya lo sabe Y sigue el party La poquito de swing, swing, swing No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar Las cosas que cargaste para mí Los sueños que me diste los haré por ti No tienes que buscar a nadie más Y hoy quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí está mi llorar Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Y aquí estamos Con la supermáquina Y donde está la juventud animado Levanta su mano arriba A ver, arriba la mano Eso Con la mano arriba Con la mano arriba Y oiga ese grito de júbilo Soy la que suelta a la parte Para alabarte Y encantarte a mi rey Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Para atentarte Para entregarte mi vida Y la adoración Aquí estoy Aquí estoy Para atentarte Pase lo que pase De tu lado No me alejaste Aquí estoy Aquí estoy Para atentarte Te adoraremos Con gozo Y con swing Otra vez Una juventud animada Levanta sus palmas Hacia arriba De arriba En la mano Eso Lozando Editando Música Con swing Y con los aplausos Los aplausos Con todo su corazón Ahora le hizo oportunidad Mis hermanos Y hermanas A ver pregunto ¿Quién es el que vive? Y hace un nombre Y si vamos Gozando Música La edición Y por supuesto Los saludos Glorios Para todos Hermanos Que nos guisbalizan Desde este departamento Nuestra reina Guatemala Y a gozar A gozar Que adijo El espíritu santo Llegó para quedarse 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 Pero el espíritu santo Quiero poner su amor No tengo mucho gozo Mi merengue Para el señor No hay bendice Excepto Hasta que le pones Maria El espíritu santo Llegó para quedarse El Espíritu Santo llegó para que haces Yo traigo mucho gozo, mi merengue para el Señor Pero el Espíritu Santo se quiere por el sabor Yo traigo mucho gozo, mi merengue para el Señor Pero el Espíritu Santo se quiere por el sabor Con mi merengue, niña lavado Con mi merengue, niña lavado Busa y usa y gozando, un sabor Busa y usa y gozando, un amor Busa y usa y gozando, un sabor Busa y usa y gozando, un amor Que ya los mensajeros tienen Amor Y esto es también de los católicos A ver, ¿cuándo están las jugadoras? Reba la mano, reba la mano, reba la mano A la otra, señores, y esta noche ¡Una huida para Cristo! Se van a gozar, se van a bailar en esa hora, ¿eh? Se vamos gozando, se vamos deleitando En la presencia del Señor Porque Él vive y permanece para siempre, mi hermano Los católicos alegres, regalen un brito, ¡amén! ¡Gosando! ¡Gosando! El Espíritu Santo llegó para ti El Espíritu Santo llegó para ti El Espíritu Santo llegó para quedarme Yo traigo mucho gozo, mi mire, que para el Señor Pero el Espíritu Santo llegó para ti El Espíritu Santo llegó para quedarme El Espíritu Santo llegó para quedarme El Espíritu Santo llegó para quedarme Yo traigo mucho gozo, mi mire, que para el Señor Pero el Espíritu Santo se quiere con el Señor Yo traigo mucho gozo, mi mire, que para el Señor Bebé, que para el Señor al la que le pone un sabor �íme billá la mañana conmime rengüe billá dólar conmime rengüe billá la mañana conmime rengüe billá dólar gosa, gosa, gosa no, gosa, gosa gosa, gosa gosa, gosa y ya ¡gosa, gósa, gosa gosa, gosa gosa, gosa gosa, gosa y ya los mensajeros vere, ¡eh! Am uno Y porque hoy estamos en victoria Para los amores silenciales La pobretud gana ese grito de victoria ¡Eh, eh, 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 eh! Y los católicos cuando dicen ¡Amén! Y el grito de Julio Carabando al Señor con el corazón Arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Y algo más que música Palabra de Dios de Chalabaza Para todos los católicos ¡Góntate, góntate! Sigue el party Pero con qué Las máquinas del swing, swing, swing Otra vez estamos gozando a la presencia del Señor ¿Dónde está la juventud? Animado, quiero escuchar un grito de júbilo En ese grito de honor y adiós ¡Eh, eh, eh, con la vida ¡Dónde estamos encaminando! ¡Venga, ese grito de júbilo! ¡Eso! Bueno, señores, estamos contentos, mis hermanos ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bueno, no se nos olvida Saludar a la comunidad Un aplauso fuerte para la comunidad Que hoy celebra los 35 años de aniversario Bendiciones Y muchas gracias a Lorenzo Huarcha Bendiciones, hermano También un saludito para Raúl Huachiaca En Fresno, California Bendiciones, así que cantamos el nombre del Señor Viene Visión Santa Por supuesto, mi hermano Mauricio Saludamos allá a los amigos también de Tzucubal Ya que por cierto, el 25 estaremos compartiendo con ellos También a todos los hermanos de Tajumulco Estaremos por allá el 30, 31, 1 y 2 de febrero Compartiendo con todos los hermanos de Tajumulco, San Marcos Bendiciones Y por cierto, también el 20 de febrero Creo que estaremos compartiendo con el hermano Domingo Allá por la ceiba Ya lo saben Así que mis hermanos Pónganse de pie Un canto muy especial que nos han pedido Vamos a compartirlo con todos ustedes Y con todo el corazón Al Rey de Reyes A la Borda de los Amores Vamos cantando en esta noche Con todo su corazón Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Suave, mi Dios Mi dulce Espíritu Santo Eres tú mi amigo Abrázame Escucha esto mi hermano, cántalo conmigo, dile al Señor Mis enemigos se levantaron conmigo Y dice, para mí no salvación Tus enemigos, tus enemigos se levantaron contra ti Y dice, para ti no es salvación Eres tu Espíritu Santo Ayúdame, te envío Espíritu Santo Eres tú mi amigo Consólame Espíritu Santo Ayúdame, te envío Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tú mi amigo Amés a mí Hijo mío, dice el Señor Porque se turba tu corazón Hay momentos de luchas Pero yo soy el poderoso gigante que va delante de ti Ay, porque temerte es el Señor Ayúdame, Espíritu Santo Vamos a cantar nuevamente en este hermano Dile al Señor con todo tu corazón Ándalo conmigo, dice Mis enemigos se levantaron contra ti Y dice, para mí no salvación Tus enemigos, tus enemigos se levantaron contra ti Y dice, para ti no es salvación Espíritu Santo Ayúdame, te envío Espíritu Santo Ayúdame, te envío Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tú mi amigo Amés a mí Es la música, no se voló al sol Del poder tropical Y gózate la presencia del Señor Miren al Señor Miren al Señor, mi hermano Que Él te ayudará Y desde Pacanal, número uno Llega La frescura La frescura De Misión Santa Miren al Señor Miren al Señor Y señores y señores Y señores y señores En esta noche Glorían sean señores Mis hermanos A ver en ese grito de júbilo Miren al Señor Quiero que todos los jóvenes Se pongan de pie en esta noche Pónganse de pie, mi hermano Pónganse de pie Y con todas sus fuerzas Quiero escuchar este grito de júbilo Cuando pienso que este mundo a mi alrededor Existe una vez, solo en tu imaginación Cada vez que levanto mis ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz Que pequeño soy, tanto entiendo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad no hay principio ni final Esa cosa que todos deseamos alguna vez Es un sueño de gloria, de que así se te pude Que pequeño soy, y volvemos a ti Porque mejor por fin, que no hay otro camino Tú eres la vida, la semilla, el fruto y la paz La chispa divina, que se dio velas de nieblas al sol El espíritu de la creación, el rostro del amor Y quiero hablar con la juventud en esta noche Hay que ver que se han animado con las palmas Se te ríe, con las palmas, se te ríe, con las palmas Y seguimos, seguimos Y seguimos a la paz Cuántas veces nos asesinamos sin razón Escúchalo Por la pequeñez De una idea o de un color Cuántas veces nos son nuestras tupides Cuántas lágrimas hemos llorado hasta tender Dale la lección Y volvemos a ti Porque allí está de ti Todos esos caminos Tú eres la vida Un panatial que no se agota jamás Oh, oh, oh La luz encendida Que nos guía del camino a la paz La esperanza de futuro mejor El rostro del amor Escuchaste, mambo Escuchaste, mambo Tropical, tropical Espérate que Revisión santa Sigamos danzando en esta noche muy especial Gozado Clúzalo Y en los saxofones Mi hermano Nico Mi hermano Layo Oye, mi hermano Luis Oye, mi hermano Luis Oye, mi hermano Luis Oye, mi hermano Oye, mi hermano Oye, mi hermano Nos llamamos tropical Así que, mi hermano Correales para todos Que nos están viendo Y escuchando a través De los medios de comunicación Allá por Chimaltenango La grande de Joaquín Radio Central Vesiones para todos Y allá en Tierra Fría Estaremos por ahí Gracias Y bendiciones Los hermanos De mensajeros Con nosotros Con derecho Fuerte, fuerte Los aplausos A Cristo Jesús Merecedor de honra Y gloria En esta noche Glorianza y el Señor Así que le dejamos Sintimos los hermanos Amén Listo Con fuerte Los aplausos Para el Rey de Reyes Señor de Señor Y si el sabor Luz, 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 luz Luz, 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 luz gettinas para todas las heridas Y mi alma llevo tu amor Y tu amor se hace grande en mí Y tu amor se hace inmenso en mí Y tu amor está creciendo en mí Tu amor, tu amor, tu amor Y tu amor se hace grande en mí Y tu amor se hace inmenso en mí Y tu amor está creciendo en mí Tu amor, tu amor, tu amor Y un saludo cordial ahí para Praia En San Juan de Cateveques Quiéndonos a través de la llana de Joaquín Feliciones Y para los enanos de Chichicasteango Allá en la familia San Chico Feliciones Un mundo lleno de amor Vive en tu silla Tu fantasía Tu grandeza entre este dos Y canto de paz y alegría Siento donde quiera que voy En mi almorada Y cada mañana En mi alma llevo tu amor Y canto de paz y alegría Siento donde quiera que voy En mi almorada Y cada mañana En mi alma llevo tu amor Y tu amor Se hace grande en mí Y tu amor Se hace inmenso en mí Y tu amor Va creciendo en mí Tu amor, tu amor, tu amor Y tu amor Se hace grande en mí Y tu amor Se hace inmenso en mí Y tu amor Va creciendo en mí Tu amor, tu amor, tu amor Y sube la mano arriba Todo lo que siente el amor del Señor Levanta su mano arriba Arriba la mano Eso Una vueltecita Venga Una vueltecita La vueltecita La vueltecita Tu amor lo llevo yo 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 Dentro de mi alma Y mi pensamiento Tu amor lo llevo yo 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 Y mi corazón A cada momento Tu amor lo llevo yo 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 Tu amor lo llevo yo, 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 tu amor lo llevo Y sigue el parito, la máquina de swing, swing, swing Y con el alma, con el corazón le cantamos al rey de reyes, mis señores, señores ¿Y dónde están los prendidísimos en esa noche que griten a mí? ¡Eso! ¡Siemos cantando, se viene cantando! Eso, vengan los aplausos, el amor de los amores en esta oportunidad Vengan las palmas al rey de reyes, señor de señores Continuamos por acá en esta oportunidad Los que están contentos que griten a mí Los que están contentos que griten a gloria a Dios Ya se cansaron Porque se sentaron entonces Pónganse en pie en el nombre de Jesús Invitamos a todos los alegres, todos los que tienen esa paz Ese amor del Señor, invitamos a ponerse en pie Juntamente vamos a darle lo mejor al Señor Hoy por hoy, el Señor nos da otra oportunidad Para acostar en su presencia ¡Viene! Suave Soy, suave para el rey de reyes, mis señores, señores Animando a los hermanos de Jesús 35 años de libertad Y llega, suave Con sabrosura Para ti, señor Jesús A través de la grande poquina Cuando pienso Que te mando a mi alrededor Es que yo una vez Solo en tu imaginación Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Entre tantas estrellas bañándome con su luz Que me agredo soy Cuando es tiempo Que vivimos en la eternidad Porque en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riqueza y de poder Que me agredo a mi alrededor de la vida Que me agredo a mi alrededor de la vida Y regreso a ti Porque veo por fin Porque no hay otro camino No hay otro camino Tú eres la vida La semilla, el fruto y la paz La chispa divina Que se vio en las tinieblas Y el sol El espíritu de la creación El rostro del amor Amor, 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 eres tu Señor Jesús Y hoy se tratamos con el Congratador A través de la radio de paz, se me centra la entusiasmo Relequina, reelequina, 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 reelequina Cuántas veces nos asesinamos sin razón Por la fe que es de una idea de un color Cuántas sangre inocente coso nuestro es un viste Cuántas lágrimas hemos llorado en San Pedro Cuál es la lección Y volvemos por fin Porque lleva a fin Con nuestro camino Eres la vida Maderte al que no se anota jamás La luz es la vida Que nos guía del camino a la paz La esperanza de un futuro mejor El rostro del amor Amor, 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 eres tu Señor Jesús Y sigue el baño La máquina del swing, swing, swing ¡Sala! ¡Gosalón, gosalón! ¡Y gosalón! ¡Debería a nuestros hermanos radicanos en la Unión Americana! ¡Ahora que los monte! ¡Para que los disfrute! ¡Venga, venga, venga, sus mejores aplausos! ¡Sus mejores aplausos al Padre! ¡El hizo ahora muy especial! Muy bien, hermanos Bueno Jamal Chuchí, hermanos Bueno, le confianza a Misión Santa Can desear bendiciones a la comunidad en general Uy, coble, comunidad en general Que ya cámbale Bueno Hay un aplauso fuerte a esta comunidad Que han luchado Bendiciones, hermanos Así que, bueno, ya la hora ya va a llegar Así que nosotros vamos a despedir con una alabanza más Y dos Bueno, muy bien Entonces los hermanos son los que mandan ¿Verdad? Así que bendiciones para nuestros hermanos Que todavía están ahí viendo la transmisión en vivo Así que, para todos ustedes, salud gorriales Y vamos a cantar en nombre del Señor Vamos a cantar en esta noche Gozando, gozando De la presencia del Señor Mi despertar Y mi atardecer Los dos se los debo a él Si mi vivir no existiera a él No sé qué sería de mí Y es que todo, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Dile al Señor Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Si mi aliento Si no existiera el viento No sé qué sería de mí Y si de mi corazón Y si de mi corazón No fuera él el centro Habría un vacío en mí Y es que todo, todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Y vamos a brincando Brincando, brincando Esa noche brincando 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 Eso Y Gonzalo Se lo vamos a todos los hermanos Allá en la Unión Americana Bendiciones mis hermanos En el nombre del Señor Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Dile al Señor con todo tu corazón Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Dile al Señor con todo tu corazón Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Es que todo, todo lo debo a él Todo lo debo a él Todo lo debo a ti, padre mío El amor que nos das La vida Gracias, padre Y te canta El poder tropical Todo lo debo a él Todo lo debo a él 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 Y se fue Ahorita los aplausos a Cristo Y ese grito de juzgado Estamos contentos mis hermanos Bueno con este gato Nos despedimos nosotros Gracias, bendiciones La lle la la Yo siento un gozo en mi alma 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 Viva en mi ser, cantelo conmigo, yo siento un amor, yo siento goza, goza mi alma, goza mi alma y en mi ser es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo estoy allí, Cristo me dio, para decirte lo que el me dio, el me dio la paz, el me dio su amor, y con su espíritu me tras con amor, el me dio la paz, el me dio su amor, y con su espíritu me tras con amor Y donde está el Espíritu de Dios mi hermano, ahí hay libertad, cantelo conmigo Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, libertad, libertad Ahí siempre hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, libertad Solamente en Cristo, ahí siempre hay libertad, libre, 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 tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre el Señor Rotas fueron las caderas que estaban andando a mi corazón Una vez más, dice Libre, 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 tú me hiciste libre, libre, tú me hiciste libre, libre el Señor Rotas fueron las caderas que estaban andando a mi corazón Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Es Jesús, es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por mí en la cruz Es Jesús, es Jesús, aquel hombre que murió por mí en la cruz Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos una madre que nos ama, la madre de Jesús Es María, es María, es María, es María, es María, la madre de Jesús Oye, y nuestra madre es la siempre Virgen María ¡Qué gozado! 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 Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! Somos el poder tropical, Misión Santa ¡Eso! Fuerte los aplausos a Cristo en esta noche, mis hermanos Con permiso, nos vemos en una próxima, amén Fuerte los aplausos, más fuerte los aplausos para nuestro Padre Celestial en esta oportunidad Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de esas transmisiones También a nuestros hermanos también quienes están acá en este lugar, pues bendiciones Esperemos que usted pues haya pasado lo mejor en compañía del Señor Jesucristo, amén Pregunto quién es el que vive, y a su nombre, y con Jesús y María, toda esa alegría Vamos a ponernos de pie, nosotros también de esa manera pues le decimos hasta una próxima oportunidad, verdad Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar justamente con todos ustedes Agradecimiento grandemente al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Por darnos el privilegio en cantar justamente con todos ustedes Y vengan los hermanos Y esto es Música que llena Los mensajeros de gris Muchas gracias a los hermanos Jesús, el juez camino A seguir luchando, perseverando Música que llengan Música que llengan Yo sé que estás aquí, siendo tu camina De nuevo, llengan el pueblo, sí Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, siendo tu camina De nuevo, llengan el pueblo, sí Trayendo sanidad Y con mi fe, te cantaré, y con mi fe, te tocaré En mi milagro, recibiré, y sé que te has formado yo seré Y con mi fe, te cantaré, y con mi fe, te tocaré En mi milagro, recibiré, y sé que te has formado yo seré Algo más que música, mensaje del Señor, los misajeros De Cristo, de Cristo, de Cristo Palabra de Onze y Calamanta, para todo el pueblo católico Yo sé que estás aquí, siento tu caminar De nuevo centro, el pueblo sí, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, siento tu caminar De nuevo centro, el pueblo sí, trayendo sanidad Y con mi fe, te cantaré, y con mi fe, te tocaré En mi milagro, recibiré, y sé que te has formado yo seré Y con mi fe, te tocaré, y con mi fe, te tocaré Y mi milagro, recibiré, y sé que te has formado yo seré Y un grito, todos cantónicos ¡Fuerza! Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Yo sé que estás aquí, señor Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Yo sé que estás aquí, señor No es imposible por ahí Pide, pide, pide lo que quieras Él te lo dará, él te lo dará Él te lo dará, él te lo dará Más que la música, los exageros Sigo sano, lo que precisa el señor Para todos nuestros hermanos y amigos radicados Y al fuera de nuestra frontera, Guatemala Pa' que lo goce, pa' que lo disfrute Así que muchas gracias Vamos a aprovechar un minuto A los hermanos Que van a agradecer bastantemente A nuestros hermanos Que van a colaborar En nuestro ministerio En especial Que van a integrar también Mensajeros de Cristo Erradicados en los Estados Unidos Aplausos Que van a colaborar en esta actividad Sin duda Muchos nos están viendo En esta oportunidad de la noche Así que van a agradecer el espacio